Hola a todos los televidentes, nos encontramos en la mansión de Pakistán de José Pakistán que no tiene un mango donde está situada en Villa Hortusa nos encontramos en la mansión de los Rebel Kids que queda en Villa Hortusa donde ellos pasan su temporada veraniega Estos son sus trofeos que han ganado en diversas presentaciones, recitales y por venta de discos Ahora vamos a encontrarnos directamente con ellos que están situados en el aloeste de la mansión Mamá, filmame así papá Buenas muchachos Hola 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 Bueno, el público está esperando que ustedes se presenten Yo soy Coco, soy lo que soy Ya saben Yo soy mono y no soy lo que soy Yo soy Pati y no soy nadie Bueno Se rumorea que el padre Gelo y el señor Rodríguez están haciendo una campaña para acabar con la carrera de los Rebel Kids ¿Qué piensan hacer sobre esto? Bueno, nosotros tenemos resuelto hacer una campaña para acabar con el padre Gelo y con el señor Rodríguez Una de nuestras televidentes quisiera saber qué hacen los Rebels en sus camerinos entre función y función Patinamos hoy bien Se rumorea que ustedes son personas muy adineradas de la farándula Y quisiéramos saber si ustedes con ese dinero hacen algunas donaciones Bueno, le regalamos un pedido de 24 tomos a un monólico que no sabía leer ni escribir y que tenía previa su plastilina Y no estoy de primer lado Bueno, otra de nuestras relaciones más corrientes Le regalamos un televisor blanco y negro roto Quisiera acotar con motivo de tal discurso Las palabras conmovedoras que dijo acá nuestro amigo Patrick Pell Richards Que me hicieron llegar hasta las lágrimas Con motivo Está bien, está bien Con motivo de ese obsequio que le hizo a estos buenos muchachos los siguitos Les dijo Total, esto ha sido de mierda, no ven un trabajo Por lo general nuestro público femenino Se le cae la carne por saber qué hacen ustedes en sus tiempos libres ¿Nos podrían contar algo? Si, yo doy recitales gratuitos En la escuela para sordos Pero aclara, se hago Doy el recital de espaldas para que no me puedan dar los labios Bueno, otra de las cosas que usualmente hacemos los domingos a tarde Vamos a plaza Miserere y conversamos con los jubilados Y después vamos al hospital de Rivadavia Y le tiramos off y a los gatos Pobres gatitos Cuando a nosotros nos gustan mucho las mascotas Tenemos que sacar nuestro grandalés Fido Fido Fido, Fido Quieto, quieto Bonito, bonito Bonito, bonito ¿Muerde su perrito? No, no Está enfermo, hace mucho que no quiere comer Se lo ve un poco flaquito Está contento, mueve la cola Abajo Fido Abajo Fido Se cagó Fido La gente también quiere saber Qué opinan sobre esas porquerías Esos patoteles, esas basuras Que trataron de infiltrarse entre el público de ustedes Para entrar en sus recitales Digamos nosotros Nosotros Las 13 Contra el mal aliento Quédese callado Sea sano, drogase con agua Bueno y como dijo nuestra querida amiga Sandra Mianoich Para terminar Por una falta de pan Bueno, son las dos ¡Ahhh! Bueno y para concluir con este reportaje tan ameno con ustedes ¿Qué opinan sobre la violencia contra el periodismo? ¡Ahhh!